Sí, sí, sí. Ya he empezado, venga. ¿Ya? Es mi vida, no es mentira. Y acabaría ganando el francés. A la chindera. Ahora, al contrario. Métele el collazo a la escarlata y se prenderá. Y es buenísimo, pero ¿es verdad esto? Jajaja. Por otra vez no. Dice que no, que la está armando. Él la apoya.